Liderar significa dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una competición. Pero para las personas que tenemos discapacidad intelectual, autismo o parálisis cerebral, liderar es mucho más que eso. Liderar es ser el representante de una asociación, ser la persona que va a cualquier sitio y entonces defiende los derechos, expone sus opiniones y tener la oportunidad de expresarse libremente, de que la sociedad vea que esta persona también puede dar su opinión. En poder ayudar a personas con discapacidad que tengan peor situación que nosotros. A mí el liderar es para que nos dé portación y nos dé capaces de hablar y expresarnos entre nosotros. Apoyar a la gente y para ser ellos mismos. El saber escuchar, entender, ponerme en distintas situaciones. Anteriormente las personas no tomaban la decisión sobre sí mismas, la tomaban a los familiares, las personas de apoyo y tal. Las personas con discapacidad que tenemos un montón de ideas, muchas ganas y solo te falta que nos dieran ese espacio. Durante los últimos años nos hemos unido para luchar por nuestros derechos. Hemos conseguido importantes logros, como recuperar el derecho al voto, acabar con las esterilizaciones forzadas y, sobre todo, que no nos puedan incapacitar. Ahora queremos estar donde se toman las decisiones y tener representantes en nuestras organizaciones. Las personas con discapacidad debemos estar en los órganos de gobierno. Debe de haber la misma cantidad de gente tanto en las juntas directivas como en cualquier otro sitio. La verdad es que me siento orgullosa por hacerlo, pero también es un poco, no miedo, pero dificultad, porque te representas a toda la discapacidad intelectual. Un representante debe tener mayormente comprensión a todas las personas con distintas necesidades de apoyo. He ido, de hecho, a colegios a dar ponencias sobre igualdad, he tenido también la oportunidad de explicar a los niños sobre el tema de la igualdad de género, darles una visión de que hay aspectos de que, evidentemente, la igualdad tiene que ser plena. En plena inclusión hemos iniciado un proceso para elegir a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que van a defender nuestros derechos en toda España. Estas personas forman la primera plataforma de representantes de personas con discapacidad, intelectual o del desarrollo que existe en nuestro país. Es importante que se haya hecho esta plataforma porque es el momento de darle voz a las personas con discapacidad. Hemos estado calladas muchos años y yo creo que es el momento y el lugar para que se nos dé ese poder. Y, al final, pues lo estamos consiguiendo. Se formó ya realmente con la plataforma en sí y con los distintos líderes de los distintos puntos de España, cuando nos eligieron a todos por parejas y por comunidades autónomas. Queremos ser visibles, somos personas igual que el resto de la sociedad y tenemos los mismos derechos que puede tener cualquier otra persona. Queremos ser respetados, que no se discriminen ni que se vulneren nuestros derechos. Que se nos dé el poder a las personas con discapacidad intelectual de participar en actividades que tienen que ver con nuestras organizaciones, en actividades que tienen que ver con la toma de decisión. Eso es el poder de las personas. Soy Alejandro García Torrubia y soy miembro de la Asociación Los que no se rinden. Soy Celeste Álvarez, soy representante de Plataforma y de la Comunidad de Madrid. Soy Luis Antonio Muñoz y soy miembro de la Asociación Los que no se rinden. Soy Miguel Iglesias, soy de la Plataforma Estatal y de la Comunidad de Madrid. Soy Esther Salas, la presidenta de la Asociación Los que no se rinden. Soy Maribel Cáceres, soy formadora en Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual en Plena Inclusión Extremadura y vicepresidenta de Plena Inclusión España. Gracias. 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 Gracias.